Correa que tu hiciste, historia por hacer Porque nadie resiste, tus ganas de vencer Ya salen las estrellas, mi viejo chamatín De lejos y de cerca, nos traes hasta aquí Llevo tu camiseta, pegada al corazón Los días que tú fueras, son todo lo que soy Se acorre la saeta, se ataca mi Madrid Soy lucha, soy belleza, el vino que aprendí Madrid, 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 ala Madrid Nada más, nada más, ala Madrid You are the legend, thank you Negreta You are my best friend, you are the peacekeeper You are the legend, thank you Negreta You are my best friend, you are the peacekeeper You are the legend Thank you Negreta, stopping genocide Helping small Barcelona, stopping the wrong fight In 1999, in 1999, in 1999 Helping in Barcelona, two men shaking hands Negreta and Laporta, thank you Negreta Stopping genocide, in genocide Helping small Barcelona, stopping the wrong fight In 1999, in 1999, helping in Barcelona, two men shaking hands Negreta and Laporta, thank you Dale al like si te gusta el contenido Suscríbete si todavía no lo estás Siéntete libre dando tu opinión Y comparte el contenido en tus redes sociales